Todos somos discípulos misioneros en salida Bolivia, rumbo a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe Queridos hermanos, el año 2007 Se realizó el Consejo Episcopal Latinoamericano en Aparecida Surgió allí un documento para guiar a la Iglesia Latinoamericana y el Caribe Desde 2007 ha pasado más que 10 años Y es tiempo de que siga ocurriendo un movimiento positivo a la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe Y yo desde aquí quiero invitarte a que participes en todas las actividades que se van a realizar Con ocasión de la preparación a esta Asamblea de la Iglesia Latinoamericana Depende de todos nosotros el que tenga un éxito Esta Asamblea para que nos ayude a nosotros los pastores a seguir caminando Y acompañando a ese pueblo de Dios que peregrina en nuestro continente y en el Caribe Te invito, no dejes de participar Te invitamos a que te informes y participes en tu comunidad eclesial